y a Roberto Carlos luego de un mes y medio fuera de las canchas en el cuadro del Fenerbahce mientras que Liverpool y el Arsenal que jugaron el fin de semana volverán a hacerlo empataron uno a uno en el partido de ida en cancha del Arsenal ahora jugarán en cancha del Liverpool y el equipo del Rafa Benítez más copero, más hecho para este tipo de definiciones parece tener una ligera, una ligera, un ligero favoritismo pero volvamos al ámbito local habla el árbitro Silvia Reyes que dirigió el San Martín Alianza Atlético que fue objeto de las barbaridades de Mario Leguizamón y de las críticas de varios jugadores sobre este tema no solamente habla la mencionada juez sino también otros personajes del fútbol los fútbol de elite del mundo no dirigen mujeres entonces a los hombres que lo dirigen los hombres y a las mujeres que lo dirigen las mujeres no es machismo, es simple yo no veo un partido de rugby que lo dirige una mujer no veo un partido de fútbol americano que lo dirige una mujer entonces si en el fútbol, en Litania, en España no hay mujeres en primera división porque van a dirigir acá no es la primera vez que sucede y por una cuestión social seguramente no será la última las declaraciones del Meta Argentino son de hace un año luego de que Alianza le empatara a Municipal por incidencia directa del arbitraje medio año después luego de un total clean U Luis Núñez no tuvo mejor idea que mandar a su casa a Reyes refiriendo que ese era su lugar como mujer pero esto no fue nada con lo que el uruguayo Mario Leguizamón expresó ayer de la jueza sus palabras sirvieron de detonante para levantar nuevamente la polémica sobre el arbitraje de mujeres en el fútbol masculino que tiene opiniones divididas si está calificada puede dirigir tranquilamente o sea, el hecho pasa por... si tiene pantalones o polleras yo creo que no pasa por ahí si está calificada, si está calificada creo que no hay ningún conveniente no es nada del otro mundo si hoy en día se le da la oportunidad hay que respaldarla y los jugadores estamos para apoyarla con mucho respeto le digo pero para que la jueza arbitre también hay fútbol femenino con el debate abierto lo mínimo que podía hacer el agresor era pedir disculpas y bueno, ahora aprovecho públicamente para pedirle disculpas a la señorita pero que fue un momento de bronca porque creo que durante el partido hubo mucha lisura que tendría que haber echado a todos los jugadores y bueno, me tocó a mí y después no tenía que haber declarado lo que dije pero bueno, ahora estoy en frío y aprovecho para pedirle disculpas vamos a aplicarle todo el castigo posible en eso vamos a ser drásticos si ellos deciden de ponerme una sanción la tengo que aceptar que voy a hacer pero más que nada yo quería hablar por el tema de la señora porque yo jamás hablo de los árbitros ustedes lo pueden saber qué puedo decir pero el momento de calentura que la verdad que justo me tocó a mí que me expulsaron en Santanita aceptan el exceso pero esto muy poco le sirve a la agraviada que no cayó y salió al frente lamentablemente qué pena que venga de un jugador extranjero y pues que demuestra de esa manera esa caballerosidad entre paréntesis que debe haber de un hombre ¿no? ¿justifica que estuvo en caliente? no, no nada justifica esa actitud ¿ha presentado disculpas? no las acepto no las acepto porque es fácil lanzar cualquier barbaridad y después venir a decir disculpa es muy fácil eso ¿te va a pedir que se le aplique la resolución 010? claro que sí no es la primera vez que un jugador extranjero viene a criticarme de esta manera evidentemente fue un exceso absoluto injustificable el de Mario Leguizamón que debería ser duramente sancionado por la Asociación Deportiva de Fútbol por la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional pero para que a la señorita Silvia Reyes se le pase la calentura por la concep maximiza